Compartir este momento con ustedes sin duda emociona y la gente que se emociona es la gente con sentimientos y que pelea por las cosas y sabe lo que significa para cada uno de los vecinos, para cada una de las mamás, de los papás, que van a empezar a encontrar una posibilidad que les dé tranquilidad y les permita tener a sus chicos cerca mientras pueden desarrollar una actividad, como explicaba Luis, laboral o de continuidad en su formación personal detrás de un futuro mejor. Son los primeros 17 centros que estamos desarrollando con la Nación en la provincia de Santa Fe. Poner en marcha la construcción de este centro de más de 30 millones, poner en marcha una licitación de vivienda, moviliza a muchos actores. La construcción es la que tiene esa cualidad y es lo que vamos a seguir desplegando en cada pueblo y en cada ciudad. Hay ciudades que crecen a otro ritmo, hay ciudades en la provincia que claramente tienen un diferencial en su crecimiento, en la impronta también de la inserción laboral y de la demanda laboral en cada uno de los lugares. Y allí el Estado provincial tiene que estar a la par de los municipios. A todos los integrantes y a todos los vecinos, el deseo de ver en obras pronto, seguramente tendremos en ustedes los mejores custodios del ritmo de construcción y de la calidad y será una tranquilidad para todos.